¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Anita! ¡No pueden creerlo! Es que se recordarán que ayer yo me disfracé de Maluma. Excelente, te quedo. Maluma, ven. Pues me están mostrando que mi foto lado a lado con Maluma, esa que está ahí, que no sé si se alcanza a ver, bueno, tiene like de Maluma. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Bravo, Maluma! Sí, sí, gracias. Y todavía puso gigante Maluma, no sé a cuál de los dos Maluma se refería, si a él o a mí, pero gracias, de todas maneras, me subieron ya como 3 millones de seguidores. Gracias, gracias a Maluma. Y también, ¿sabes qué? Aprovecho y le digo gracias a Thalía, porque también nos escribió diciendo que estaba muy contenta. Y de esa es la actitud, que se rían con nosotros, que disfrutan y lo hacemos con mucho cariño, de verdad, los honramos a todos los artistas. ¡Cáviéntate el Maluma Baby! Maluma Baby. ¡Nomás que ya no te la creo! Siempre, nunca, no te la creo. ¡Gracias! ¡Gracias!